Nos encontramos ahora en la nota de la semana y estamos acompañados en este momento por la directora de la Escuela de Innovación, ella es la doctora Evelis Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Eve? Buenos días. Y con el doctor Pablo Tasso, que él es coordinador de posgrado de la Escuela de Innovación y además es uno de los docentes coordinadores de la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América de la Escuela de Innovación. Bienvenidos a los dos. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a esta mesa de debate que todos los sábados la abrimos para conversar sobre temáticas que tienen que ver con la universidad y demás. Justamente hoy vamos a hablar en el marco de este día que conmemoramos la próxima semana de la diversidad cultural, el 12 de octubre y la escuela está preparando actividades para esa fecha. Eve, ¿nos puedes comentar? Sí, la escuela está preparando un curso sobre filosofía andina y teología andina que se va a desarrollar entre el día 11 al 15 de octubre con un destacado especialista suizo, el doctor Joseph Esterman. Y además, este curso se va a dictar todas las tardes. Pero el día 12 en especial, está esta fecha por lo que ha significado para los pueblos originarios, hemos decidido llevar adelante una jornada del Suma Causae, Sabiduría de los Pueblos Originarios para el Mundo, en donde se van a desarrollar una serie de mesas temáticas y debates, en el marco del cual, por supuesto, la conferencia del doctor Esterman, junto a un sinnúmero de especialistas que nos van a brindar las posibilidades de repensarnos y pensar en una sociedad distinta en construcción. Pablo, sabemos que este filósofo, imaginamos también que viene estudiándose mucho, la cultura de los pueblos originarios. ¿Qué nos puedes comentar sobre la visita de esta personalidad destacada que viene ahora a dictar estos cursos y esta jornada? La verdad que estamos muy contentos de la presencia de Joseph Esterman porque es un espacio vacante de conocimiento. La filosofía andina ha detonado mucho interés en la filosofía occidental en general y estamos convencidos de que no hay muchos cursos en Argentina de esta naturaleza y que el interés que existe, sobre todo en Europa, por enriquecer el pensamiento occidental incorporando los proyectos de los pueblos originarios, nos desafía a nosotros porque tenemos que ser los primeros en conocer qué es lo que están pensando los pueblos originarios en materia del aporte que se le puede hacer al pensamiento occidental como tal. En un momento de crisis de la filosofía occidental para dar respuesta a los grandes problemas del mundo, problemas ambientales, problemas de relaciones, problemas de correspondencia entre nuestras acciones y los resultados de nuestras acciones, sociales. El pensamiento andino tiene mucho para aportar porque ha ido desarrollando con el tiempo un conjunto de principios que le dan armonía a las relaciones sociales, a las relaciones del hombre con la naturaleza, al principio de que todas nuestras acciones tienen consecuencias y eso sin duda es tomado como aire fresco para el proyecto filosófico occidental. Pablo, concretamente sobre filosofía andina, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? O sea, ¿y cómo esta filosofía viene a, de alguna manera, romper un poco las ideas occidentales que tenemos actualmente? El profesor Esterman ha estado 15 años trabajando en Bolivia y en Perú. Hay que decir que es un filósofo que conoce muy bien el proyecto filosófico occidental y ha ido recuperando algunos de los principios de la racionalidad, sobre todo quechua y aymara y ha ido problematizando los principios de la filosofía occidental con esta visión andina. Algunos de los elementos con los cuales se ha problematizado, como digo, la filosofía occidental tienen que ver con la visión de compartimentos estancos que tiene la filosofía occidental, con los principios analíticos, con los principios de los entes, de las cosas que tienen vida y consecuencias por separado, que es todo este esfuerzo analítico de la filosofía occidental que para los pueblos originarios de los Andes y los nuestros también, porque nosotros en Santiago del Estero tenemos población originaria que pese a que no puede hoy enunciar un proyecto filosófico, lo tiene en sus prácticas, lo tiene como forma de vida, pero que los pueblos andinos por haber sobrevivido, por haberse mantenido unidos, por haberse constituido incluso en una forma de gobierno particular, lo han podido teorizar y tener como un corpus analítico verdaderamente vivo. Ahora, entre la posición encontrada de o la filosofía andina o el pensamiento occidental, ¿existe una posibilidad de que haya algún sistema que junta los dos o un diálogo entre ambas filosofías? Sí, yo creo que el principio es el diálogo. No se puede vivir negando principios filosóficos de las otras culturas. Máxime cuando esas otras culturas están al interior de nuestra vida social. Es decir, América Latina no puede desconocer los principios filosóficos de las poblaciones originarias, como tampoco lo puede hacer Europa, porque si borráramos del presente o de nuestra vida contemporánea el pensamiento hindú o el pensamiento chino, ¿en qué problema estaríamos? Y nosotros estamos viviendo justamente la negación de los proyectos intelectuales de los pueblos originarios y, gracias a Dios, estos han ido construyendo una visibilidad y una presencia en nuestra sociedad que demandan que los tengamos presentes. Bueno, entonces, queda la invitación abierta. Lo vamos a pedir a Ebe ahora, la directora de la Escuela para la Innovación. Aquí tenemos la cámara, Ebe, para convocar al pueblo santeño a participar de esta actividad, ¿no? Bueno, estamos invitando a todos los profesores de filosofía, a los profesores de historia latinoamericana, a quienes trabajan en interculturalidad, a participar de todo el curso de filosofía de teología andina. Y para la jornada del 12 de octubre, estamos invitando, no solamente a los docentes de todos los niveles y modalidades, sino también a todos los interesados, a la comunidad santiagueña, para que participe de esta jornada. Porque pensamos que, si queremos modificar, transformar la realidad en la que vivimos, es necesario que podamos pensarnos diferente y aprovechar la sabiduría de nuestros pueblos originarios en esta construcción. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos la invitación abierta a todos los interesados. Muchas gracias, Ebe, y muchas gracias, Pablo, por venir. Les deseamos muchísimos éxitos en esta actividad. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte. ¡Suscríbete al canal!